¿En cuántos capítulos se estructura el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud? Y pone día 12, 14, 20. Bueno, pues aquí yo creo que sí tendríamos, nos tendría que sonar un poquito, ¿no? Si no sería la típica que dejaríamos en blanco, ¿no? Pues esto nos vais a olvidar, ¿vale? Primero, la ley, que también nos la pueden preguntar, ¿vale? Estatuto marco es la ley 55 barra 2003 de 16 de diciembre, ¿vale? Y la estructura son 14 capítulos y 80 artículos, ¿vale? Aparte de todo eso final que viene, ¿vale? Pero 80 artículos y 14 capítulos, ¿vale? No suele ser habitual, ¿no? Que nos pregunten así, pero bueno, nos pueden caer, ¿no? Cositas así, ¿no? Entonces ya veis, nos ha caído una de número de artículos y otra de capítulos, ¿vale?